Música Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con Streaming Cuba para que usted conozca sobre el acontecer cultural de toda la isla. Hoy Cuba despide al destacado periodista y crítico de arte Pedro de la Hoz y por supuesto desde nuestra revista Streaming Cuba le estaremos rindiendo homenaje. Además ampliaremos otros temas como el encuentro que sostuvo el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau con creadores y promotores culturales de la provincia de Santi Espíritu. También en Camagüey inició el coloquio de periodismo cultural y desde las terrazas se anuncia una nueva edición del jolgorio Apolo Montañez. Sobre esto usted conocerá en los próximos 27 minutos, ahora yo quiero ir hasta la cabina porque allí está listo nuestro equipo de transmisiones de esta tarde con la dirección de Gladys González. El saludo también para Lorena Castaño en la Agenda Digital. Sí, buenas tardes. Más adelante como siempre la Agenda nos actualizará con las noticias referentes al quehacer cultural de la isla que se encuentran en el entorno digital. Estaremos dando detalles de aniversarios, ferias y otras celebraciones que realizan nuestras instituciones culturales. La bienvenida también para Daniela Gómez y un adelanto de la entrevista del día. Gracias, buenas tardes. Hoy en la entrevista del día estaremos conversando sobre cine cubano y es que tenemos en el set del streaming Cuba a Alejandro Gil, cineasta cubano que recientemente ha participado en la 28 edición del Festival de Cine Cubano de Frankfurt. Los detalles los tendrá usted en unos minutos. Como es habitual, hacemos ahora nuestra revisión de redes. Nos vamos hasta la red social X, donde el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, comenta Lamentamos el fallecimiento del destacado periodista Pedro de la Hoz, Premio Nacional de Periodismo José Martí, y quien durante más de 35 años formara parte del equipo de Granma. Llegué a su familia, compañeros de la UNIAC y amigos nuestras sentidas condolencias. También en esta misma red social, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, publica Duele mucho la muerte del querido periodista y escritor Pedro de la Hoz, uno de nuestros grandes intelectuales. Vamos a extrañar mucho su rigurosidad analítica, su valentía crítica, la agudeza y diafanidad de su pensamiento descolonizador. No te olvidaremos, hermano. Nosotros hacemos una breve pausa para iniciar nuestro recorrido por la autopista virtual y ya regresamos. Ya lo veíamos, tiempo de recibir a las productoras que se enlazan a nuestra cadena. En Streaming Cuba, hoy iniciamos los saludos en la ciudad de Cienfuegos. Nuestro equipo de Jagua TV ya se encuentra listo para llevar hasta sus pantallas y a través de la plataforma Streaming Cuba cada una de las informaciones que se generan en materia cultural en Cienfuegos. Hoy recibiremos nuevamente a la presidenta de la asociación, hermano Saiz de Cienfuegos, para compartir varias informaciones. Quédese con nosotros porque los detalles llegan más adelante. Nuestro recorrido por la autopista virtual se detiene ahora en Camagüey con el equipo de SC Producciones. Sí, gracias colega por el contacto con la tierra del mayor, nuestro legendario Camagüey. Del 5 al 8 se desarrolla la séptima edición del coloquio de periodismo cultural. Por eso, próximamente estaré conversando con Gretel Díaz Montalvo, periodista y coordinadora del evento, para que me traiga todos los detalles. Pero todo eso, luego de la pausa. La última parada en nuestra autopista virtual esta tarde será en Guantánamo. El saludo de este Guantánamo. El estudio multimedial La Guantanamera y Alabao Producciones hoy les acerca a los pormenores de la 46 edición de la jornada de literatura y artes plásticas Regino Eladio Bote. Los detalles al regreso. Y hoy Cuba despide al querido periodista y crítico de arte Pedro de la Hoz, quien, como bien refiere el periódico Granma, era portador de una bellísima hoja de servicios a la patria desde el periodismo y su labor como intelectual. Desde Crear TV transmitimos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Sirva la siguiente reseña de una de nuestras periodistas, Laura, como homenaje de nuestro equipo. Pedro de la Hoz. Una voz que resonó con la fuerza de la verdad y la pasión por la cultura cubana, nos ha dejado. Nacido en Cienfuegos, en 1953, Pedro se convirtió en un emblema del periodismo cubano. Un crítico literario cuya pluma trazó la historia cultural de la nación con la precisión de un arquitecto y la sensibilidad de un poeta. Desde sus inicios en la Universidad de La Habana, donde se licenció en periodismo, hasta su papel como jefe del Departamento de Cultura del diario Granma, fue un constructor de puentes entre las artes y el pueblo cubano. Fundador del suplemento Huella y director de la revista Arte Cubano, su obra escrita es un testimonio del deberín nacional. Desde África en la Revolución Cubana, hasta Evo, Espuma de Plata, Pedro exploró la identidad de Cuba en el contexto global con una mirada crítica y esperanzadora. Su legado literario permanece como un faro de conocimiento y reflexión. Ahora que Pedro no está, el periodismo en Cuba siente una gran tristeza. Su fallecimiento deja un gran vacío, pero también un camino iluminado por su incansable labor, y rendimos homenaje a quien cuya voz seguirá inspirando a los que creen en el poder transformador de la palabra. Su obra perdura, amena y profunda, como un espejo de la Cuba que tanto amó y a la que tanto contribuyó. Que su memoria continúe siendo un estándar de excelencia para el periodismo cubano y mundial. Ampliamos otro de nuestros titulares. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, sostuvo un encuentro con creadores y promotores culturales de los municipios de ESA Antiespíritu, Cabaiguan y Tahuasco. En los encuentros, el titular del sector conoció detalles sobre el alcance de varios proyectos culturales y su impacto en las comunidades y visitó la sede del proyecto Viaje al Infinito, del artista Wilfredo Prieto. El poblado cabaiguanense de Guayos, entre otras razones, pasó a la historia por la celebración de sus fiestas populares. Cuando falta menos de un año para conmemorar el primer siglo de las parrandas, integrantes de los barrios Cantarrano y La Loma intercambiaron con directivos del sector de la cultura y el gobierno local sobre los desafíos de realizar las festividades. El ministro del sector, Alpidio Alonso Grau, reflexionó sobre la importancia de conservar una tradición que es patrimonio de la cultura inmaterial de Cuba. Convocó a repensar los mecanismos que permitan la sostenibilidad financiera en tiempos en los que el país corrige distorsiones y trabaja por reimpulsar la economía. En diálogo con instructores de arte y promotores, conoció detalles sobre las acciones constructivas que se realizan en la Casa de Cultura, el funcionamiento de la institución y el impacto de la labor comunitaria. Nosotros atendemos comunidades de todos los cuatro asentamientos poblacionales. Atendemos la prisión provincial, el hospital psiquiátrico, la casa del abuelo. Y son actividades sensibles como servidores públicos porque llegamos hasta allí. Y la gente lo agradece. Creo que es la fortaleza que tenemos en el desarrollo del trabajo comunitario. En el municipio de Sandispíritus, el ministro de Cultura compartió con los artistas las actividades de la jornada por el aniversario 510 de la Fundación de la Villa y en territorio tahuasquense visitó en la cercanía del poblado de Saza del Medio la sede del proyecto Viaja al Infinito que lidera Wilfredo Prieto, uno de los exponentes más importantes del arte contemporáneo en Cuba. El proyecto está en un 75% de terminación, es un proyecto muy largo, llevo ocho años trabajando en él y estamos concluyendo la parte más importante de la escultura que fue el movimiento de tierra. Es una autopista en forma de ocho, en forma de infinito, es un viaje que no te lleva a ningún lugar pero es la idea de una experiencia de ir y virar y estar en tu propio centro, volver a tu lugar de origen y es un poco una pieza que estoy haciendo porque nací aquí en Saza del Medio. La pieza con carácter monumental, Viaje al Infinito, es un proyecto de desarrollo local que al concluir se convertirá en referencia para el arte y el desarrollo sociocultural en áreas rurales de Cuba. Geo Viñales y Jenny Fleites, Crear TV. Tiempo de nuestra entrevista del día que hoy nos acerca al séptimo arte. Gracias nuevamente. Y es que en esta edición del Festival de Frankfurt, en esta 28 edición, Alejandro Gil participó en su inauguración y obtuvo merecidos aplausos. Por eso conversamos hoy aquí. Bienvenido, Alejandro. Mucho gusto, un placer. El gusto es completamente nuestro y para nuestro canal que nos acompañes en el día de hoy y nos puedas comentar de esta experiencia en el Festival de Frankfurt que no solamente fuiste con una película, sino con tres y que no solamente participaste tú, o sea, no solamente participó tu obra por Cuba, sino que hubo también muchas películas cubanas, pero que sí, como cineasta cubano, estuviste allí a representar al cine cubano, digamos. Sí, es un festival que ya tiene 28 años y siempre está comprometido con el cine cubano. Sus organizadores y catadores del cine cubano vienen todos los años al Festival de Cine y realmente hacen siempre una selección muy plural, muy diversa, sobre la mirada cinematográfica de los realizadores. Y bueno, tuve el placer inmenso de ser invitado, de tener una presencia dentro del festival, lo que siempre origina experiencias muy atractivas, muy constructivas también para uno, porque el festival es en Frankfurt, pero ese mismo festival propuso y tuvo la opción de que hubiera una presentación de la película MPM en Ducerdo, pero la presencia también de otras salas creativas sobre cine internacional latinoamericano que estuvieron en Ducerdo propiciaron que yo estuviera también en Zambuque, otra ciudad muy cerca a la frontera de Francia, que casi es como un local de cine de arte donde han participado muchos artistas cubanos que también han estado en esta sala de Zambuque, muy atractiva, con un público muy exigente, eso sí, en cada una de las sedes, ya están acostumbrados a esperar cine cubano, a esperar cine latinoamericano y van todos los años tras año a... Ahí me encontré con personas que no veía... Yo estuve con la pared hace mucho tiempo también, como primera película con la industria y todavía estábamos allí y ellos estaban conmigo y viendo el resto de las películas y tenía, como estaba allí, se hizo una exhibición especial de Inocencia que también fue muy emotiva, muy realmente las preguntas, el silencio con las que se vio la película, igual que en el caso de las otras dos, que también tiene mucha diferencia una de las otras. Y realmente fue un festival que me llenó de mucho entusiasmo, de mucha... Me hizo mucho bien realmente la percepción de... No solo de las películas mías, sino también de las últimas producciones cubanas que estuvieron presentes. Y eso realmente te satisface ser como representante, como tú dices, de los colegas que estuvieron allí con sus películas. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir hasta nuestro estudio de Crear TV que con la ayuda del Canal Caribe transmite cada tarde. Nosotros muy felices de que estés aquí con nosotros y de poder compartir esta información. Y para mí también. Aquí estaré a ver que me convoquen. En esta revista. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del día de hoy. Usted pudo enterarse de todo lo que aconteció en el Festival de Frankfurt en su edición número 28 y la participación de uno de nuestros mejores cineastas cubanos, Alejandro Gil. El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico SICAIC anuncia la apertura del taller Puesta en Escena y Expresión Cinematográfica que será impartido por el prestigioso director y guionista de cine Jorge Luis Sánchez. El plazo de admisión será hasta el 14 de junio. El formulario de admisión podrá ser solicitado a través del correo y teléfono que aparece en pantalla. Del 24 al 28 de junio. Taller Puesta en Escena y Expresión Cinematográfica En la ciudad de Gamagüey se realiza por estos días la séptima edición del Coloquio de Periodismo Cultural auspiciado por la Asociación Hermanos Aís, la Unión de Periodistas de Cuba y el Centro Provincial del Libro y la Literatura. El equipo de SC Producciones nos ofrece más detalles. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Como te contaba, del 5 al 8 se desarrolla la séptima edición del Coloquio de Periodismo Cultural. Y ya se encuentra conmigo Gretes Díaz Montalvo, periodista y coordinadora del evento para que me traiga todos los detalles. Bienvenida, Gretel. Gracias por la invitación. ¿Qué novedades trae esta edición? Bueno, esta séptima edición del Coloquio va a estar dedicada a las artes escénicas, o sea, el vínculo del periodismo con las artes escénicas, siempre con una mirada desde la crítica. La especialización del periodista es algo complejo y del periodista cultural más todavía y una necesidad que siempre hemos abogado es la preparación, la creación de herramientas para poder ejercer la crítica. Y la teatral relacionada con las artes escénicas es muy complicada. Entonces este coloquio específicamente va a estar, está dedicado a esta temática. Gretel, ¿me puedes hablar acerca del programa de actividades? Sí, a ver, vamos a tener de todo un poco. Vamos a tener presentaciones de libros, vamos a tener conversatorios, que van a conferencias igual relacionadas con el periodismo cultural y las artes escénicas, la escenografía, los vínculos o no, o las discrepancias que pueden existir a la hora de ejercer la crítica desde el periodismo con conocimiento o sin conocimiento. Y también vamos a tener presentaciones como del ballet contemporáneo, específicamente en la clausura el día 8. Bueno, Gretel, muchas gracias. De verdad que sí, por estar acá hoy con nosotros y traernos todos los detalles. No, gracias a usted por la invitación. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor. Pero como siempre les digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos. Desde hoy y hasta el próximo 8 de junio se desarrolla la Jornada Nacional de Literatura y Artes Plásticas Regino Boti en la ciudad del Guaso. Un espacio para promover la obra de este destacado intelectual. Veamos. Reiteramos el saludo. Y como les anunciaba al inicio, estaremos conociendo sobre la 46 edición de la Jornada de Literatura y Artes Plásticas Regino Eladio Boti. Evento que convoca cada año el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Guantánamo de conjunto con el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y que estará dedicado en esta ocasión al 146 aniversario del natalicio de Regino Eladio Boti a los 95 años del poemario Codat en Sueño, a la técnica del grabado y a la figura de Anto Morales. Nuestro equipo dialogó con algunos de los organizadores de este evento. Veamos. Estamos dedicando esta edición a Codat en Sueño, que es un poemario publicado en 1929 y las diversas lecturas que se van a hacer sobre ese poemario es precisamente para acercarlo, acercar a todo el público presente e interesado en la obra de Regino. Tenemos locaciones principales donde se van a desarrollar los programas teóricos, que en este caso sería el UNIAR, el Centro de Arte y Literatura Regino Eladio Boti. También se sumará a nosotros la biblioteca, estaremos desarrollando la presentación de la revista El Mar y la Montaña y otras actividades importantes que se van a sumar, actividades en la Brigada de la Frontera, en la Escuela Vocacional, la Escuela de Música, en la Universidad de Guantánamo, instituciones que siempre participan con nosotros, pero que esta vez lo haremos de manera especial, llevándole estas actividades significativas para la jornada como tal. Vamos a tener tres momentos importantes expositivos. El día 5 inauguramos en el proceso al cine la exposición personal Fidel Entre Nosotros, de Neson Domínguez Cedeño, Premio Nacional de Arte Plásticas 2009. Vamos a inaugurar el día 7 una exposición también de una grabadora de Ciudad de La Habana, del taller de experimentación de la gráfica de Ciudad de La Habana, Janet Broussuar. Y el día 8 vamos a entonces concluir la parte de plástica con la 46 edición del Salón Concurso Nacional de Artes Plásticas Regino Eladio Botti. Hemos recepcionado más de 45 obras de 5 provincias del país, Ciudad de La Habana, Santi Espíritus, Santa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y con la invitación a no perderse ninguna de las propuestas de la 46 edición de la jornada de literatura y artes plásticas Regino Eladio Botti, que se estará desarrollando en nuestra ciudad de Guantánamo del 5 al 8 de junio. Despedimos este contacto. Nosotros volveremos con más información en un próximo encuentro. Vamos a conocer ahora lo que publican nuestros principales medios de comunicación en su versión digital con Lorena Castaño. Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que publica la programación por la jornada del aniversario 65 del Teatro Nacional de Cuba. Usted puede acceder a la página del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y ahí está toda la programación para esta jornada. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al sitio de la cultura cubana, el portal Cubarte, con una de sus publicaciones. 95 años se cumplen este 5 de junio de que, para gloria de nuestra cultura, naciera en La Habana Vicente Revuelta Planas, quien con el paso del tiempo revolucionaría la escena cubana de mediados del pasado siglo, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del teatro contemporáneo del continente. En 1997, la Asociación Hermanos Aís lo reconoce como maestro de juventudes y en 1999 inicia junto a Raquel la nómina de los Premios Nacionales de Teatro. El 10 de enero de 2012, en La Habana, en que nació, fallece a los 82 años de edad Vicente Revuelta Planas, cuya prolífica y valiosa trayectoria artística es imposible de encerrar en escasas líneas. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook de La Giribilla, que publica. El Fondo Cubano de Bienes Culturales Matanzas convoca a la Feria Arte para Papá, del 6 al 15 de junio, a Estación Cultural de Línea y 18, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, del 6 al 15 de junio, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en Línea y 18. Y finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de La Giribilla con otra de sus publicaciones. Ludi Teatro se acerca a su décimo aniversario y Carla Flores nos regala esta maravillosa entrevista a Miguel Abreu, máster en dirección escénica y quien, en los casi 10 años de trabajo de la compañía, ha sabido posicionarse dentro del panorama teatral cubano y desde ahí defender toda una identidad nacional. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más. ¿Tienes un sueño? Nosotros son camino. Creación. El impulso. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Aís. Eres lo nuevo. Abrazamos lo mismo. El arte nos une. Asociación Hermanos Aís. Equipo. Familia. Jóvenes. Sueños. Creación. El arte. El arte nos une. Precisamente en Cienfuegos se realizó el Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Aís. El equipo de Jagua TV nos propone un resumen sobre las jornadas de intercambio. Para hablar sobre la Asociación Hermanos Aís y la realización de su Consejo Nacional, recibo en este espacio a Danay Cibrito, quien es la presidenta de la organización acá en la provincia. Danay, si me comentabas que la organización pretende acercarse cada vez más a los territorios y a las provincias y por eso esta vez es en Cienfuegos. ¿Cuánto de reto representa para ustedes pues organizar un evento de tal magnitud? Bueno, gracias por siempre la invitación aquí a Jagua TV a compartir las informaciones, a compartir lo nuevo de la Asociación Hermanos Aís. El reto es grandísimo porque además vienen todas las provincias, presidentes de todas las provincias de Cuba, algunos que no han visitado nunca Cienfuegos y yo creo que es un buen momento para mostrar lo mejor que tiene nuestra ciudad en la cultura, en las tradiciones y creo que es un reto grande porque los tiempos que corren son difíciles y hacer un Consejo Nacional en estos tiempos donde vamos a llegar a comunidades, a hacer actividades comunitarias, vamos a estar en las lomas mostrándoles lo que hacemos nosotros normalmente en las cruzadas del mes de agosto de la Asociación Cienfuegos, vamos a estar por allá arriba por las lomas en Cuatro Vientos haciendo lo que más nos gusta hacer que es brindarle nuestro arte a los pequeños y a las personas que de alguna manera esperan solamente una época del año para recibir buen arte en las lomas. Vamos a estar en comunidades acá de Cienfuegos, en barrio, a todos los artistas que vienen en la Dirección Nacional de la Asociación, del Consejo Nacional de la Asociación. Además será un consejo donde se estarán tomando un grupo de decisiones en colectivo, lo que normalmente hacemos en todos los consejos. ¿Cuáles son los días que se va a estar realizando el consejo? Desde 18 al 21 de junio estaremos realizando nuestro consejo, vamos a estar por el nicho también que vamos a hacer una actividad con los niños por allá en la escuelita de Crucecita. Es decir que tendremos un grupo de sorpresas, vamos a ser visibles todos esos días acá en Cienfuegos. Bueno, pues muchísimas gracias Donaice, una vez más por llegar hasta acá y dar esas informaciones. Muchas gracias a ustedes. Así es, el Consejo Nacional de la Asociación Hermanos AIS no solo es una reunión con los presidentes de cada una de las provincias, sino como usted ya lo escuchó, es un momento para compartir y para llegar también a las comunidades del lugar donde se realice. Así que estaremos a la espera de que llegue ese momento acá en Cienfuegos para reportar en próximas emisiones. Fue este un trabajo de un equipo de Jagua TV, Voz e Imagen de la Cultura Cienfuegera. Este viernes iniciarán el complejo turístico Las Terrazas, El Jolgorio, Apolo Montañez. Los detalles sobre la oncena edición se dieron a conocer en conferencia de prensa y allí estuvo un equipo de Crear TV. La comunidad de Las Terrazas anuncia una nueva edición del Jolgorio para Apolo Montañez. Las presentaciones artísticas iniciarán este viernes 7 de junio y concluirán el domingo 9. La agrupación de Apolo Montañez va a compartir el escenario con un premio Cubadisco de la provincia de Artemisa, DJ River Sound, de música electrónica. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de que un premio Cubadisco nos esté acompañando en la programación. El día sábado los niños, como siempre, van a tener su espacio con la interpretación de Lydis Lamorú en el cine de la comunidad. En la noche, Larisa Bacallao, la tremenda artista nacional, nos va a hacer el honor de participar en la noche del sábado. Y los músicos de Apolo, como anfitriones al fin, le van a estar acompañando porque siempre le pedimos a los artistas que vienen que hagan una canción de Apolo en homenaje a ellos. Y bueno, el domingo vamos a dedicar el día a las agrupaciones locales. En conferencia de prensa efectuada en el Hotel Moca del Complejo Turístico, Reinier Rodríguez, director general de la EGREN, explicó que la disquera, junto a la Dirección Provincial de Cultura y el Complejo, diseñaron una programación variada que se despliega en siete espacios de la comunidad artemiseña. Sin duda, el EGREN estaba presente en siete anteriores y ha sido parte también del equipo organizador de este evento. Es un evento, por supuesto, que está dedicado a Apolo, lo dice el EGREN, pero es un evento donde también se hace todos los años cosas novedosas. Yo creo que la incorporación, por ejemplo, de la música electrónica este año con el premio Cubadisco de San Antonio de los Baños DJ, es un elemento novedoso que tenemos. Hay un diseño de más de dos agrupaciones que van a estar presentes en los siete espacios que tiene directamente las terrazas. Yo creo que es muy gratificante también el esfuerzo que ha hecho el gobierno, las autoridades, la Dirección de Cultura. Yo creo que esto es una alianza entre tres, EGREN, cultura provincial y turismo con las terrazas. Yo creo que es un vínculo directo que lo estamos haciendo y es una muestra de las relaciones que pueden existir de lo que tenemos en el país. De los 14 eventos, bueno, siete están dedicados directamente relacionados con el turismo. Bueno, este es uno también que nos permite posicionar la música también en el mundo y sobre todo el reconocimiento también de la música cubana. Para rendir tributo también al Guajiro Natural, a Mauri Romero, director del grupo Polo Montañés y sobrino del Popular Cantautor, reseñó las características del álbum Joyas de Guajiro, cuarto de su catálogo con canciones inéditas, el cual presentarán como antesala del jolgorio y en homenaje al natalicio del autor de un montón de estrellas. Este año el jolgorio para el beneplácito del grupo Polo Montañés va a ser el lugar donde vamos a presentar a nuestro pueblo y a todo el que viene a visitarnos el nuevo disco del grupo. Se llama Joyas de Guajiro, hecho con Luz África, la misma disquera que descubrió Apolo en finales de 99, principios del 2000. Tiene diez canciones inéditas que nunca se han grabado de Apolo. Apolo ha dejado muchas más, pero en este caso escogimos diez para este disco. Estamos muy contentos. El complejo Las Terrazas, comunidad de Miseña en el corazón de la Sierra de Rosario, prepara un cena edición del jolgorio Apolo Montañés. Con estos adelantos sobre el jolgorio Apolo Montañés, despedimos nuestra emisión. Usted regrese mañana nuevamente con Streaming Cuba. Buenas tardes.